Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. Un buen inicio de semana para todas mis amigas. Qué alegría es encontrarnos nuevamente aquí para que realicemos el estudio de la matinal. Y estamos comenzando nueva semana y hay dos personas que están comenzando un nuevo año de vida que Dios les está otorgando. Llega un mensajito que dice, hoy doy gracias a Dios por la bendición de contar con la mejor madre del mundo. Gracias por dedicar cada día de tu vida a cuidar y amar a esta familia y sobre todo a mí. Te mando muchos abrazos y besos en este día especial. ¡Feliz cumpleaños, mamita hermosa! Quien te ama, tu hijita Ney. Este saludo súper especial va para nuestra amiga Doris Ríos Vargas, quien se encuentra en Uchía, Casanare, aquí en Colombia. Hoy Dios se le está regalando la oportunidad de cumplir un año más de vida. Y su hija Disney se está uniendo a esa alegría de tenerte a tu lado. También un saludo especial para nuestra hermana María Flores Aradiel, quien nos acompaña todos los días aquí en la matinal desde Perú. Un fuerte abrazo para ella, espero que pase este lindo día en familia y muchas bendiciones en estos nuevos 365 días que Dios te regala. Quien comparte la matinal para el día de hoy es de nuestra amiga Zuleña Orquídea Morales Cortés desde Chile y trae como título Escribe tu propia historia. ¿Cuando somos jóvenes, vivimos la vida como si ella fuera interminable, pero es tan breve? ¿Nos hemos puesto a pensar en el tiempo que pasamos sobre esta tierra? El espacio temporal que transcurre entre la juventud y la vejez parece largo, pero en esencia es increíblemente corto. Da una mirada a tu historia, ¿no sientes que los años que viviste pasaron rápidamente? El ser humano está comprendido en el tiempo, pero el tiempo es más que el ser humano. Ha existido desde siempre y de algún modo lo determina, y cuando nos queremos acordar, ese tiempo se nos ha escurrido entre los dedos. La vida es tan breve como los rayos del sol, que surgen suavemente en la bella mañana y se despiden sutilmente al anochecer sin dejar vestigios. ¿Qué valor le das tú a la vida y la sabiduría? Ser sabia no es ser perfecta y no tener momentos de fragilidad. Ser sabia es sacar lecciones de cada dolor, es ver en cada fracaso una oportunidad para tomar coraje, es borrar cada error y reescribir correctamente. Amiga, si tu historia está muy fragmentada necesitas recoger los pedazos y escribirla nuevamente. Todos precisamos de ayuda. La fuerza para vivir está en Cristo, quien nos asegura que nada hay difícil para Él. Quizá no lo habías pensado, pero pocas decisiones hay más importantes que ser autoras de nuestra propia historia. Al final de cuentas, la vida es como un gran libro de páginas en blanco y nuestra responsabilidad es escribir el contenido. Vivamos atentas a cada instante, empeñémonos con sabiduría en lo que hacemos, dediquémonos completamente a ser precavidas y ofrender a Cristo el libro de nuestra vida. Lo bueno de escribir nuestra propia historia es que contamos con un redactor, editor y corrector para quien nada es difícil ni imposible. Y esa historia puede ser escrita sin errores, sin incoherencias, sin información equivocada y con un final eternamente feliz. Para nuestro Señor Jesucristo, cada libro, cada historia de vida, cada girón de tiempo humano es una joya única en su biblioteca celestial. Que Dios te ayude en el trazo de historia que escribas hoy. Que Dios nos ayude a escribir un lindo día en nuestra historia. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!